¡Aww! ¡Mirala la bendiga! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¿Víate? ¡Y! ¡Ey, cada otro roso! ¡Mirala! ¡Eso está sucio! ¡Eso está en agua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hm! ¡Eso está sucio! ¡Eso está sucio! ¡Eso está sucio! ¡Eso! ¡Eso está sucio! ¡Eso! Acarado. ¡Eso está sucio! Esto está viendo. ¡Eso está sucio! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?